Nicaragua en los últimos años ha venido alcanzando importantes logros y avances en materia de educación con la merienda escolar, la construcción de hospitales y carreteras, enfatizó el diputado Absalón Pastora. Pero estamos aquí porque tenemos paz, pero la paz que tenemos se traduce en un pueblo que la respira porque tiene educación gratuita, porque tiene salud gratuita, porque tiene carreteras del primer mundo y somos los quintos en América Latina en estar en esa posición, porque tenemos equidad de género y somos los primeros en el mundo en serlo. Porque siendo un país que persigue ir hacia el desarrollo. Asimismo destacó el buen manejo contra la pandemia del COVID. Supimos aterrizar, combatir, aplacar una pandemia gigantesca porque tenemos en esa paz que respiramos un sistema de salud del cual sentirnos profundamente orgullosos, que nunca colapsó, un niño que tiene hospitales por doquier y está próximo a inaugurar siete nuevos. Eso es paz. Porque el niño tiene la garantía de una merienda escolar desde una educación gratuita. Porque tenemos integrado el territorio y estamos haciendo soberanía plena y absoluta cuando nos hermanamos el Atlántico con el Pacífico. Eso es paz. Pastora también se refirió a la encuesta que Sid Gallup, en la que refleja que Nicaragua ocupa el primer lugar entre 122 países del mundo en el que los ciudadanos manifiestan vivir en paz.